Otra vez Tengo y te ofrezco Nada más Pero ya sobará Hasta el mar se vuelve manso Cuando al fin La arena de la playa besa Ya verás Si te regalo el sol Qué luz Ya verás Que amigos son el cielo y tú Vamos no te importe ni lo pienses Que las aguas bajo el puente Cuando pasan Ya no vuelven Tan feliz Ser de repente Tan feliz Y vivir Con un motivo De vivir Ven, dame la mano y caminemos Queda cerca el horizonte Y hay apuro por llegar Ya verás Si te regalo el sol Qué luz Ya verás Que amigos son el cielo y tú Vamos no te importe ni lo pienses Que las aguas bajo el puente Cuando pasan Ya no vuelven Tan feliz Tan feliz Ser de repente Tan feliz Y vivir Con un motivo De vivir Ven Dame la mano y caminemos Queda cerca el horizonte Y hay apuro por llegar Queda cerca el horizonte bebe Con un motivo Ya no vuelven Y hay apuro por llegar Y hay apuro por llegar Gracias.